No, usted no es libre, usted no es un presidente libre, usted está atado y es prisionero de los papeles de Bárcenas, señor Rajoy, a ver si se entera. Usted no es libre en la lucha contra la corrupción. Usted es libre en la lucha contra la Junta Andalucía. En la Junta Andalucía existe libre, se encuentra allí apoyado, usted sigue siendo presidente del gobierno.